¿Qué? Yo quiero que ustedes me ayuden ahí, por favor. Yo soy su amigo y hermano, Juan Carlos de Infalible. Miren cómo reacciona mi perro Jordan, el pastor alemán, cuando yo llego a la casa y le abro esa puerta. Ayúdenme ahí, mírenlo ahí. Es un perro grande, pero es un muchachito. Miren cómo se pone, me voy a cargar para que yo lo sobe. Este es el niño de la casa, la mamá y grande, Jordan. Ves a papá, ves a papá, ves a papá. Es loco que se pone, muchacho. Ayúdame ahí.